Mi nombre es Jesús D'Alessandro y soy el director de la Escuela de Arquitectura de UNIVE y también soy investigador, hago desarrollo de proyectos dentro de la escuela y el día de hoy vamos a conocer un poco sobre este proyecto de domo desplegable. ¿De qué se trata este proyecto de domo desplegable? Pues para ponerlo muy muy simple, se trata de una estructura ligera que se genera a partir de una lámina plana y luego puede volver a su estado de lámina cuando uno decida dejar de utilizarlo como cubierta, como domo. Tiene una pluralidad de usos que vamos a conocer más adelante. Se puede producir también en diferentes escalas dependiendo de las expectativas y de los deseos de la persona que quiere utilizarlo. Y les quiero mostrar cuál es su virtud principal como domo. Yo les mencionaba que es un domo desplegable. Fíjense cómo la estructura se ve ahora mismo armada, pero yo les voy a enseñar cómo se desarma hasta quedar en estado plano y van a ver qué fácilmente se puede empacar esta estructura que se puede expresar de forma laminar, plana. En UNIVE la investigación y la innovación son aspectos prioritarios, siendo la creación y gestión del conocimiento ejes institucionales de importancia, a través de los cuales generamos soluciones y transferencia tecnológica. El modelo educativo de UNIVE fomenta la creatividad y la innovación, también fomentando procesos colectivos e individuales e impactando el desarrollo sostenible en el contexto local y global. Pero lo que la hace especial a esa lámina es que tiene una geometría impresa encima, tiene como se puede ver una serie de vectores basados en geometría fractal que actúan informándole a esa lámina cómo plegarse para que esa lámina plana se vuelva un domo, se vuelva una cubierta utilizable, multiuso, para espacios de almacenamiento, para recreación, para fines médicos. Van a ver en los ejemplos que se puede utilizar como una carpa de primeros auxilios, como un lugar de protección ante los eventos del clima, y como toda lámina en nuestro tiempo puede tener una diversidad de características que la hacen todavía más atractiva, que le suman valor. Puede ser una estructura insulada para la temperatura, puede ofrecer diferentes niveles de protección dependiendo del uso que se le vaya a dar, y creo que eso resume un poco las virtudes que tiene el proyecto.